La legendaria Ruta 66 de Estados Unidos, una icónica carretera que ha capturado la imaginación de viajeros de todo el mundo, conocida como la Carretera Madre y la Autopista Tiamérica. La Ruta 66 es mucho más que una simple vía de transporte, es un símbolo de libertad, aventura y espíritu pionero estadounidense. La Ruta 66 fue establecida en 1926 como una de las primeras carreteras interestatales de Estados Unidos, conectando las ciudades de Chicago, Illinois y Santa Mónica, California. Durante décadas, la Ruta 66 fue la principal arteria de viaje para aquellos que buscaban escapar de la Gran Depresión y explorar el vasto y diverso paisaje estadounidense. Viajar por la Ruta 66 es una experiencia única que te transporta a través de paisajes cambiantes, pueblos pintorescos y una rica historia cultural, desde los rascacielos de Chicago hasta las playas de Santa Mónica. Cada tramo de la Ruta 66 está lleno de sorpresas y maravillas por descubrir. Aquí te mencionamos algunas de las paradas emblemáticas, lugares que no te puedes perder. Chicago, Illinois, el comienzo oficial de la Ruta 66. Chicago ofrece una mezcla vibrante de arquitectura, cultura y gastronomía. San Luis, Missouri, hogar del famoso Arco Gateway. San Luis es una parada imprescindible de la Ruta 66. Cadillac Ranch, en Texas. Este peculiar lugar cuenta con una fila de autos Cadillac enterrados en el suelo. Una obra de arte moderna que ha capturado la imaginación de viajeros de todo el mundo. El Gran Cañón, en Arizona. Uno de los destinos naturales más impresionantes de Estados Unidos. El Gran Cañón ofrece vistas espectaculares y experiencias inolvidables. Los Ángeles, California. El final de la Ruta 66. Los Ángeles es una ciudad vibrante, llena de cultura, entretenimiento y playas impresionantes. Viajar por la Ruta 66 es más que simplemente recorrer kilómetros. Es sumergirse en la rica historia y la diversa cultura de Estados Unidos. Desde los pueblos fantasmas del oeste, hasta los vibrantes vecindarios de las grandes ciudades. Cada parada en el camino ofrece una ventana única a la vida estadounidense. Para aquellos que planean emprender el viaje de su vida por la Ruta 66, aquí hay algunos consejos útiles para asegurarse de que su aventura sea un éxito. Planifica tu viaje con anticipación. Investigando las paradas que te gustaría hacer y reservando alojamiento con anticipación cuando sea posible. No te olvides de llevar una cámara para capturar los momentos especiales a lo largo del camino. Prepárate para lo inesperado y mantén la mente abierta a nuevas experiencias y encuentros. Tómate tu tiempo y disfruta del viaje. La verdadera belleza de la Ruta 66 radica en los momentos que se disfrutan en el camino. En resumen, viajar por la Ruta 66 es una experiencia que te lleva a través del corazón y el alma de Estados Unidos. Desde los majestuosos paisajes naturales, hasta los vibrantes pueblos y ciudades a lo largo del camino. Cada momento en la Ruta 66 es una aventura que te dejará con recuerdos para toda la vida. Así que no esperes más. Prepárate para emprender el viaje de tu vida por la legendaria Ruta 66 y descubrir lo que hace que este camino sea tan especial. Esto es Skyn TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.